¡Suscríbete! Durán se sentía muy cómodos en la cancha y Javi Salgado se inventaba esta genial asistencia por la espalda para el mate de McKay. El base intuyó el movimiento de su compañero y le sirve un pase milimétrico. Solo la intimidación de Barnado oponía resistencia al ataque bilbaíno. Gorrazo muy arriba del norteamericano antes de llegar al descanso con el 60-32 en el marcador. En la reanudación técnico contra Zaragoza trataba de dar un paso delante con las acciones del capitán Tomás Bellas, el mejor del equipo con 14 de valoración. Pero los vizcaínos seguían exhibiendo un juego muy coral y Hamming aprovechaba la buena asistencia de Redivo para colgarse a dos manos. El argentino vio el hueco para que el alero luciera muelles. Pese a la diferencia en el electrónico, los de J. Guspinera intentaban sacar notas positivas, como el buen debut de Mijal Mishalak, autor de 15 puntos. Escudando a Redivo y Salgado, Dejan Todorovic volvió a realizar un partido muy completo, anotando 14 puntos y protagonizando jugadas de habilidad como este 2 más 1. Plácido triunfo de un retabepi lo a base que dejó buenas sensaciones en esta segunda jornada.